Ya yo no soy tan sensible Como era en otro tiempo La costumbre de las penas Me ha robado el sentimiento Ni mi historia ya perdida Ni mis amores ya muertos Ni los hombres ni las cosas Me dicen nada No siento Y ahora cuando en estas tardes grises Hay un crepúsculo yerto Y tiñe el borroso paisaje De la tristeza del tiempo Y hay humedad en los campos Y humo en las calles del puerto Y ruedan lentas las horas Bajando el mundo al silencio Yo no sé lo que me pasa Pero tengo un sentimiento Ya yo no soy tan sensible Como era en otro tiempo No siento No sé lo que me pasa Ya yo no soy tan sensible No sé lo que me pasa Gracias.